Rápidamente vamos a ver un tratamiento alternativo para pacientes que eran candidatos a darles el activador del plasminógeno tisular, o sea, darles los trombolíticos, cuando tuvieron un evento cerebrovascular, pero pasaron más de 3 a 4.5 horas después de que inició el evento cerebrovascular. Esto es, ya en los videos anteriores vimos qué pacientes son candidatos cuando tienen evento cerebrovascular para darles los trombolíticos, que clásicamente son pacientes que tuvieron un evento cerebrovascular isquémico y que no tienen contraindicaciones, ya en el video anterior vimos las contraindicaciones, pero tiene que ser entre menos de 3 a 4.5 horas de que empezó el evento. O sea, si ya pasaron más de 3 a 4.5 horas después de que inició el evento cerebrovascular, entonces, aunque el paciente era candidato para los trombolíticos, ya no le vamos a dar los trombolíticos. Y en este caso, lo que podemos hacer es, aparte de que damos aspirina como siempre, vamos a quitar el trombo a través de un catéter. Entonces, tenemos, digamos, aquí está la arteria, y tenemos oclusión de la arteria por un trombo. Así, por un trombo. Entonces, los trombolíticos lo que hacen es deshacen o lizan el trombo. Eso es lo que hacen los trombolíticos. Pero si ya se nos pasó el tiempo, o sea, si ya pasaron más de las 3 a 4 horas y media, entonces, lo que hacemos es, aquí está el trombo, y con un catéter vamos a quitar el trombo, que es literal, aspiramos el trombo, es como si lo quitáramos como con unos zapacorchos, por ejemplo. Así es, es lo mismo, vamos a quitar el trombo. Y esto lo podemos hacer hasta 24 horas de que inició el evento cerebrovascular. O sea, para hacer este procedimiento, el quitar el trombo con un catéter, vía catéter, tenemos hasta 24 horas desde que inició el evento cerebrovascular. En cambio, para dar los trombolíticos, si es que el paciente es candidato, tenemos 3 a 4.5 horas después de que empezó el evento cerebrovascular. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.